Quiero putas rateras y drogaditos La brisa necesita sangre pudrida El poder que te lo doy gracias al rey Vende las velas y trae machete Mi padre negro espera su sacrificio Los animales lo ayudan, búscame gente Hechicero sin pito, pobrecito Tu alma no se escapa Amar a ese wey como un bichicendo Amarrado y encuegado en el piso El machete filoso te parte el punche Cabeza del mago y cuerpo gastado Una alma más para Satanás Un sacrificio me da poder Llega el bar de concesos Chico cristianos perreos El poder que tengo doy gracias al rey Vende las velas y trae machete Mi padre negro espera su sacrificio Los animales lo ayudan, búscame gente Un brujo sin pito Pobrecito Tu alma no se escapa ¡Brujo sin pito! Mis astregras Mis astregras Mis astregras Mis astregras Mis astregras Ya ves Mis astregras Mis astregras Gracias por ver el video.